Tenemos una visita de lujo, recalculando. Estamos con el defensor del pueblo de Santa Fe, Jorge Gen. ¿Cómo te va, Jorge? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que vos sabés que hay un montón de lugares donde uno quisiera estar en la administración pública, menos lugar que tiene Jorge hoy. Defensor del pueblo. Mirá que reclamo, quejas. La verdad que laburo de locos, ¿no? Sí, pero en realidad es un espacio interesante para trabajar porque hay veces que el interés del Estado no es el interés del ciudadano. Uno tiende a creer, por concepción política inclusive, que lógicamente los intereses del Estado están mucho más cerca del ciudadano común que los intereses del mercado, por ejemplo. Pero ocurre en la práctica que las razones del Estado, por ejemplo, para justificar un aumento tarifario y decir, bueno, Aguas tiene que subir la tarifa porque en realidad hubo aumentos y las materias primas son importadas y hace tres meses una sequía. Ahora, si todas esas razones del Estado se trasladan a una tarifa que el usuario no puede pagar, la Defensoría del pueblo tiene una visión que yo digo sesgada, pero no le tengo la miedo a la parada porque ese es el mandato legal que nosotros tenemos, es defender los intereses del ciudadano. Bueno, Jorge, buenas tardes, gracias por venir. Pero más temprano que tarde o indirectamente, ese ciudadano terminará pagando esa tarifa, lo hará a través del Estado, lo hará a través de algún otro mecanismo. Yo les agradezco el espacio para decir que hay una ley que tiene más de 30 años que le da el derecho a cualquier ciudadano y ciudadana de la provincia de Santa Fe a interponer una queja, esa queja es sustanciada por un instructor, que tenemos facultades legales de instruir al gobierno provincial en algunos temas, porque lo que mandamos es un oficio, es un oficio como si fuera un oficio judicial, y que además uno siempre cuando analiza el rol de la Defensoría del pueblo lo ve desde los temas de mayor intensidad, que por supuesto que tienen un rol institucional importante, pero yo quiero hablarles del rol de la Defensoría en los temas de pequeña intensidad, pequeña intensidad para los medios de comunicación, pero no lo son para la persona que lo padece. Digo, por ejemplo, ocurrió hace algún tiempo un conjunto de madres que se quejaban por la actuación de una administrativa en el hospital de niños frente a patologías oncológicas. O sea, esto, bueno, pero que esto no es el tema central, sustancial de la política pública, no, no lo es. Era simplemente una persona que decía, che, bueno, si su hijo tiene un problema, yo no tengo la culpa, haga la cola, por favor. El problema para el que lo padece es el 100%. Claro, el esencial. A veces hay una sensación de indefensión que me recuerda al chapurín colorado, y ahora es quien podrá defenderme, ¿no? Esa sensación de que, en realidad, frente al Estado, con sus razones de Estado bien justificadas, probablemente, actúan generándole esa sensación al individuo. Yo soy un convencido, si no, no estaría donde estoy, que es una herramienta absolutamente útil y funcional para resolver problemas con herramientas que son de las más variadas, que la gente no conoce, porque no es solamente la ley 10-396 que establece un sistema para que el ciudadano se sienta protegido, sino también tenemos un centro de atención a la víctima, asistencia a la víctima, con perspectiva de género, un abordaje multidisciplinario, tenemos un centro de atención a la víctima, tenemos un órgano de revisión de salud mental, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, oficinas móviles que recorren toda la provincia, 38 delegaciones en cada uno de los lados. Por eso, a mí, cuando tengo la posibilidad, y yo le agradezco, tener un espacio como este, que llega a una gran cantidad de gentes, es una oportunidad para ratificar un compromiso que uno tiene de decir, tu problema ese con el centro de salud, tu problema con la EPE, que te cortaron la luz, que te estimaron mal, tu problema de la estafa bancaria con el agente financiero del Banco de Santa Fe, con la billetera virtual, para nosotros representa el 100% del problema. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal lo haces? Pero digo, más allá de la función de la institución, hay una impronta que le has dado vos en esto de salir a acercarse a los vecinos. Yo creo particularmente en una defensoría con los pies en el barro. Sí, así tiene que ser. Además, lo digo claramente, adquiere una virtualidad mayor en la medida que se entienda que los sectores más desprotegidos son los que más necesitan del aporte de la defensoría del pueblo. Hay una gran... Por eso es todo de estar cerca. Yo le agradezco a Mechi que me dé este pie para decirles que acercar las oficinas... Ahora, por ejemplo, las oficinas móviles, con un tema particular, que es la segmentación de tarifa, ha recorrido todos los barrios de Santa Fe. Porque estar cerca... Esto me pone un concepto que para nosotros es muy importante, pero sencillo. Estar cerca siempre es ganancia para las instituciones que protegen derechos humanos porque te permiten estar en el lugar que tenés que estar y tomar mejores decisiones. ¿Continúan, perdón, Gustavo, ¿continúan brindando asistencia sobre el tema de subsidios o ya concluyó eso? Estaríamos... El tema es que estaría cerrando, entre comillas, el proceso de inscripción para la segmentación tarifaria. Bueno, se habla de 15 días más todavía. Bueno, nosotros hemos tenido una reunión con la Secretaría de Energía, todos los defensores del pueblo de la provincia de Santa Fe. Primero para decirles que en realidad está quedando una gran cantidad de gente afuera. Afuera, claro. El rol de la Defensoría en este proceso se quiso centralizar en dos cuestiones. Una, en asistir a aquel que, según las normas que el mismo decreto del Ejecutivo Nacional había dictado, les correspondía y que podían quedar afuera porque no sabían. Digo, yo me pregunto, ¿hay necesidad de una jubilada de 85 años que además vive en Gato Colorado y que tiene una mínima? Es un despropósito. Hacerle llenar un formulario. Digo, no, no había otra forma. Digo, porque podemos hasta coincidir de que era necesario repensar el sistema de subsidio de tal manera que una persona que vivía en un barrio concheto de la Ciudad de Buenos Aires no tenga la energía subsidiada. Entonces, por un lado, el rol de la Defensoría del Pueblo tenía y tiene que ser acompañar a ese ciudadano de pie que le corresponde pero que no sabe cómo hacer porque por más sencillo que el formulario porque la verdad que el formulario es sencillo, bueno, y yo voy a ver el número del medidor donde está la fondura cuando ya lo ubicaste. Pero digo, ponete en el lado de la persona que no conoce, no sabe y tiene miedo porque además va a haber una imputación va a haber una una imputación fuerte en la tarifa de la quinta del sur va a ser importantísimo. Ahora viene, Jorge, usted antes de Defensor es un profesional, un dirigente político, un reconocido exfuncionario de la provincia, tiene un criterio propio político e intelectualmente yo tengo para mí que usted debe estar en contra de este festival de subsidios que vive el país porque no sucede en casi ningún otro país de la región, no hay un subsidio para el fuel oil, para el gas oil, para la energía, para el gas, la verdad se ha desvirtuado la economía con este nivel de subsidio y es gran parte de los problemas que tiene hoy el erario público, las cuentas fiscales y que terminamos en inflación y todo lo demás. ¿Qué pasa con usted en ese doble anclaje que por un lado supongo que no está en contra de todo este programa o esquema de subsidio pero por otro lado tiene que salir a defender los subsidios de gran parte de la población? A ver, primero yo hoy soy defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe soy muy respetuoso del rol que tengo me cuido absolutamente de no expresarme más allá de mi función eso no implica decir o por ejemplo dar cuenta de que frente a este caso estamos hablando de una quita de subsidios la gente dice hay subsidios la gente aprovecho para decir porque hay estafas nunca nadie te va a llamar por teléfono por el tema de los subsidios energéticos si te llaman te están estafando porque viene cantidad de gente pero nunca si te llaman por teléfono y están llamando por teléfono y voy a agarrar a todo el mundo y empiezan si dame el número del quit y toda esta cuestión digo el rol si no me impide decir de que frente a este proceso percibo que va a quedar mucha gente afuera percibo que que las cosas se han hecho de forma improvisada y que esto no es una percepción es un dato de la realidad lo que estamos hablando es de una quita de subsidios donde además es muy relativo porque se pone en la misma línea una persona que habita una casa donde la suma de los convivientes llega a 350 mil pesos donde en una economía como la que estamos viviendo inflacionaria lo que hoy parece mucho mañana no lo es mañana no lo es y quedaste afuera pero aparte me lo planteó una señora de barrio Fonabi San Jerónimo me dice 350 bueno yo tengo mi hijo con esa adolescencia tardía de 35 años que no se me fue de la casa el loco y ganó 80 mil pesos lo tengo ahí los 80 mil son de él y yo gano 200 y cuando menos se da cuenta llega al monto que lo deja afuera del subsidio entonces hasta donde voy a hablar porque respeto absolutamente mi cargo como defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe en este caso es que estamos hablando de una quita de subsidios que va a quedar mucha gente afuera y por eso nos hemos reunido con los defensores del pueblo de toda la Argentina para reclamar una nueva prórroga yo creo que este proceso tiene que durar por lo menos agosto y septiembre una nueva prórroga que los datos se han utilizado solamente a los efectos pertinentes es decir para justamente el caso de la segmentación tarifaria y además que permita todavía el sistema no lo está permitiendo rectificar los datos del sistema puede ser que volviendo al dato que tiraste el ejemplo ese de la adolescencia tardía del hijo mañana el hijo se va de la casa de la madre y la madre queda pagando la luz sin subsidio digamos bueno eso es otra cosa ¿cómo haces con esas casas? hay una digamos en el sistema iba a haber un mecanismo de replanteo cada seis meses pero digo lo cierto es que bueno podés meter en la misma bolsa digamos este ingreso a una vivienda cuyos convivientes llegan al monto de 350 mil pesos con una persona que tiene como lo dice el reglamento un yate un avión me parece que acá hay sectores medios que están quedando afuera por eso yo decía este doble rol de la defensoría de atender a los casos que según el mismo mecanismo tienen que estar dentro del sistema como del reclamo político institucional que como defensores del pueblo debemos hacer para aquellos que están quedando afuera digamos y que no tiene que ver con el mismo objetivo de repensar la equidad energética en función de privilegios de gente que por ejemplo vive en lugares o en barrios privilegiados de la ciudad de Buenos Aires hoy charlábamos casualmente antes de que usted llegara acerca de que bueno dentro de esta vorágine de este tsunami de cambios que está experimentando el gobierno donde no se ha tocado a nadie ha sido precisamente la Secretaría de Energía que resistió esta segmentación que resiste esta forma y que es probable que en todo este no pase nada que comienza a dilatarse esto que quede todo como está y bueno nos haremos cargo de los 1.600 billones por año o 1,6 billones por año de peso de subsidio y bueno vamos tirando usted evalúa la posibilidad de que esto termine dilatándose y nunca llega a constituirse un hecho fáctico nosotros estamos en contacto permanente con la Secretaría de Energía estamos trasladando los problemas que tiene la gente hay cantidad de situaciones primero venció el primer grupo de DNI y nadie sabía que jugó en el sistema nadie estamos hablando de 12 millones de personas en la Argentina que deberían inscribirse y hoy estamos muy por debajo de de todas maneras hay que convencer que alguien se equivocó y hicieron las cosas muy sencillas muy fáciles porque el formulario es muy fácil de llenar el formulario es fácil es intuitivo esto es así pero vuelvo a reiterar para lo que para algunos puede parecer fácil para los que están totalmente fuera del sistema nosotros vamos a hacer también un relevamiento de aquellos entes que tienen que garantizar un mecanismo de presencialidad estamos hablando de ANSES y de las empresas prestatarias las empresas se lavaron las manos y que no nosotros no estamos para asesorar a la gente que no sabe llenar el formulario no el decreto establece la obligatoriedad de que las empresas prestadores garanticen un sistema de presencialidad y esto nosotros si lo estamos lo estamos siguiendo de cerca y vamos a probablemente la semana que viene a formalizar algún reclamo nosotros hasta ahora lo que hemos percibido es que el sistema no ha funcionado como tiene que funcionar y en el medio está el ciudadano y la ciudadana que en realidad sienten justamente ese estado de desprotección parados desde ahí por eso digo me cuido quizás no les dé ningún título como en algún otro momento lo siento esos problemas de ustedes por el último tirado tres o cuatro pero no soy muy respetuoso del cargo pero digo nosotros no vamos a dejar de hacer absolutamente nada para defender al ciudadano que está dentro del sistema y que está teniendo problemas y también de reclamar de aquel sectores medios medios bajos de la sociedad que en cualquier momento terminan pagando una tarifa que realmente va a ser impagable porque además están los créditos UBA están los planes auto ahorro planes de auto ahorro también reciben una cantidad de reclamos gente que en un momento decía bueno pago el 10% de mi sueldo para pagar ahí algún día no importa cuándo lo voy a tener y hoy tenés que elegir entre pagar el plan y darle de comer a los chicos yo no tengo hambre esto está pasando hoy en la Argentina entonces desde este lugar desde esta empatía con el ciudadano y además desde cumplir el mandato que nos dio la ley 10.396 es que vamos a reclamar lo que vamos a reclamar y también vamos a decir lo que tenemos que decir Jorge y estuviste reunido por el tema de la guardia pediátrica de la ciudad de Reconquista ¿verdad? si estuve reunido y el día miércoles me voy a Reconquista para ver un tema que todavía no ha sido no ha sido resuelto hoy el sistema público ni el privado digamos el privado tampoco garantizaría que la solución pero no ni siquiera en Reconquista y Avellaneda están previstos un sistema de guardia pediátrica teóricamente hay planteos que tienen que ver con la dificultad de que vengan pediatras solamente al sistema público pero bueno para eso está la gestión pública para resolver los problemas los problemas tienen que ser resueltos o estás en el lugar que estás y tenés que resolverlo o también si no podés porque si no es muy difícil y bueno deja otro que realmente crea así como les dije que en mi rol yo creo el rol pero no porque me la crea yo sino creo en la función que tiene que cumplir el día que crea que esta es una herramienta que no le sirve al ciudadano y agradezco saludo abrazo a todos y me voy a mi casa seguro Jorge es sencillo relacionarse o buscar la asistencia de la defensoría el ciudadano de pie como le llega a ustedes el ciudadano de pie viene digamos a nuestra a nuestra defensoría nosotros ampliamos una sede que la pensamos desde el lugar de la amigabilidad sobre calle San Jerónimo 2716 se acercan en la página defensoríasantafé.com.ar están todas las vías de acceso en particular además bueno yo he tenido una actuación en otros lugares estoy en las redes sociales y es increíble la cantidad de gente que permanentemente plantea los temas yo le diría que la defensoría del pueblo es un continente de todos los problemas que ustedes se pueden imaginar por ejemplo el espacio de mediación que lógicamente como es confidencial y sin medios y voluntario yo creo que alberga el 70-80% de los conflictos que ustedes se puedan imaginar que están dando vuelta hoy en la agenda la agenda cotidiana de la gente ¿se somete la gente a la mediación? se somete la gente a la mediación las mediaciones tenés un 75% un último dato es el 79% de resolución de los conflictos pero en cualquiera de los casos produce una desescalada ¿sería así? desescalada una desescalada del conflicto es como que voten go atrás hay otra cuestión ahí el defensor no puede participar porque es igualitario claro es igualitario después si no digamos no se produce un acuerdo el carácter intuitivo protectivo de la defensoría del pueblo vuelve a adquirir virtualidad pero además siempre digo desde el punto de vista comunicacional y de los temas de agenda una defensoría es como un pozo de petróleo le diría porque sinceramente todo pasa todo lo que se imaginan es decir bueno un problema de en Rafaela de calle de avenida Italia en Rafaela el problema de la guardia pediátrica de reconquista los problemas de área metropolitana el emplazamiento de la obra del gasoducto todos estos temas y muchos otros más forman parte de la agenda de la defensoría del pueblo que tiene dos grandes líneas de temas uno la cuestión del ciudadano que está más relacionado con el problema de la EPE de la tarifa de agua de cloaca de IAPOS te iba a decir justamente de IAPOS de IAPOS y de algún otro más y la otra línea digamos de protección de derechos que son los derechos quizás más sensibles que están relacionados con las niñas niños y adolescentes con los problemas relacionados con la violencia de género con los temas relacionados con los usuarios del servicio de salud mental un tema que también la defensoría tiene un órgano de revisión de salud mental y analiza y mira la actuación de la provincia en cuanto a las órdenes de internación en función de los paradigmas de la nueva ley de salud mental es decir comprende una gran cantidad de situaciones que bueno que tratan de ser abordados de la mejor forma posible Gustavo Jorge los últimos minutos lo quiero tener un poquito de nuevo a la factura de la tarifa eléctrica usted sabe que el servicio de energía eléctrica se compone de tres partes que es la generación la distribución y en los impuestos los estados nos van a ceder impuestos naturalmente y se dice que esta reestructuración de subsidios que está intentando la nación lo que intentará será compensar a la generadora a la mesa para que no tenga tantas pérdidas como tiene hoy y no genere tanta deuda con las distribuidoras la EPE en nuestro caso EPEC en Córdoba y demás durante este tiempo los gobernadores se tomaron atribuciones de poder subir la tarifa de mover la tarifa en función de algún permiso especial para no que las comercializadoras o las distribuidoras no queden tan desprovistas tan desnudas y no tengan tanta pérdida ¿hay margen hoy para que OBEIT permita algún aumento de la tarifa de la EPEC por fuera del esquema? porque tenemos un 80% de inflación en algún momento eso va a impactar en los costos de la EPE por eso nosotros lógicamente lo decíamos al principio tenemos como un rol defender a los usuarios como bien vos lo decís la EPE tiene un valor de distribución el VAT famoso que es el costo real que la empresa le agrega a la energía pero en realidad compra energía lo dijiste vos compra energía entonces bueno por eso es que estamos muy cerca de este tema relacionado con la segmentación tarifaria porque lo que va a venir es la energía más cara digamos este es el problema que va a terminar impactando no es que el tema esté relacionado directamente con la EPE nos parece reitero por eso hay que estar atento es que va a impactar fuertemente en la tarifa y por ende en los bolsillos de la gente este aumento tarifario producto de la segmentación entonces no se trata de alertar sino simplemente decir que reitero nosotros vamos a hacer lo que sea necesario reclamando ante la Secretaría de Energía porque el impacto va a ser mucho si no estamos atentos bien tenemos que despedirte desgraciadamente nos gustaría que hablemos de política en algún momento ¿estás militando? ¿estás haciendo algo? no, no, no no puede no tengo que decir pero seguí está bien pero seguí la política obviamente sigo la persona soy un hombre cree en lo público pero también soy muy reitero hay una digamos cuando yo acepté esta esta este cargo esta responsabilidad este cargo lo tuve que renunciar claro no renunciar tuve que suspender toda la actividad política y mi propia afiliación gracias a Meche exactamente mi propia afiliación lógicamente sigo teniendo una visión de lo colectivo creo que el Estado tiene que construir bienes públicos creo que el Estado tiene que abordar desafíos desde el punto de vista de la planificación estratégica y siempre me van a encontrar de ese lado porque tiene que ver con una mirada pero reitero me me abtengo de de realizar cualquier tipo de manifestación política política pero preocupado por la realidad política argentina por la realidad social y económica por supuesto que sí yo no puedo dejar de decir de que en realidad faltan grandes acuerdos nacionales que marquen un norte me parece que hay una mirada muy parcializada oficialismo oposición a nivel nacional y digamos y esto de pensar un acuerdo que ponga la agenda en el desarrollo industrial en la agregación de valor en la ciencia en la tecnología en el bien público y esto lo hace en cualquier lugar el Estado como ordenador de la vida cotidiana de la gente Jorge muchas gracias por esta visita recalculando gracias a ustedes Jorge quien defensor del pueblo de Santa Fe pasó por recalculando y nos vamos ya nos despedimos hasta el próximo lunes